Bienvenidos al módulo 2 del curso Recursos Educativos de Alto Impacto. El módulo 2 lleva por nombre Creación Digital de Revistas Online, el cual está enfocado a que puedan conocer las diversas herramientas que tiene el programa Calameo, que le permitan publicar, editar, compartir su primera revista online. Los invito a que puedan participar activamente en los foros de debate, de consulta, de metacognición y en las actividades planteadas dentro de este módulo y así puedan lograr su aprendizaje con éxito. Continuamos en el curso y sean bienvenidos.